Muchas veces me cuestionan en Instagram de por qué uso constantemente fresas, arándanos, frambuesas o moras junto a mis fuentes de carbohidrato. En este vídeo te lo voy a explicar. Soy Filugo, farmacéutico, bienvenido a mi canal. Te puedes suscribir para ver más vídeos relacionados con dieta cetogénica y un intermitente suplementación, tratamiento y hormonoterapia. Los arándanos, las moras, las frambuesas, las fresas son un tipo de frutas que son muy pobres en glucosa y en fructosa. Pero no solo. Este tipo de frutas, sobre todo los arándanos, han demostrado tener muchos polifenoles, muchos taninos, procianidinas, antocianidinas, que van a tener un impacto bastante particular a nivel intestinal. Ya se saben que estas antocianidinas, estas procianidinas, todos estos polifenoles y taninos incluidos en los arándanos, las frambuesas, pero sobre todo en los arándanos, tienen impacto antioxidante y de hecho han demostrado también tener un impacto positivo sobre la microbiota. Y de hecho hasta se formulan en forma de suplemento para tener un impacto positivo a nivel cerebral e incluso en personas con diabetes de tipo 2. Fíjate que hasta en el resveratrol se usa en personas diabéticas para reducir las concentraciones de glucosa en sangre por tener un impacto con otros polifenoles sobre la vía MPK, que es una de las vías involucrada en la generación de ATP en ausencia de energía y la disminución de la glucosa en sangre. Fíjate que yo estos suplementos no los suelo mucho usar, no tengo problemas de diabetes, pero sí que uso bastante bastante frutos rojos. A pesar de yo ser fiel defensor de dieta cetogénica y una intermitente dieta slow carb, en nada demonizo las frutas y sobre todo en nada demonizo los frutos rojos. Particularmente, de hecho, los pongo en mi programa de nutrición y entrenamiento para todo el año que he optimizado de postre, porque se ha demostrado en estudios en humanos cómo son capaces la ingesta de este tipo de frutas, frutos rojos, arándanos sobre todo, tener un impacto sobre nuestra glucemia posprandial. Para los principiantes, la glucemia posprandial es de cómo se va a elevar la glucosa después de haber ingerido una comida. Fíjate que estos arándanos tomados con carbohidratos que pueden ser boñato, patata, arroz, tortita de arroz, miel, van a tener un impacto sobre la velocidad de absorción de estos mismos carbohidratos. Es decir que los taninos, los polifenoles, lo que hacen es reducir la velocidad de absorción de la glucosa, haciendo que pase menos rápido la glucosa a sangre y entonces tengas muchísimo menos picos de glucosa después de haber ingerido estos carbohidratos. El índice glucémico de estos carbohidratos obviamente va a impactar sobre tu glucosa posprandial, la glucosa después de haber ingerido una comida. Si comes McDonald's con tortitas de arroz y Snickers, pues se va a elevar a lo mejor a 200 tu glucosa, pero si comes un boñato, pues obviamente se va a elevar muchísimo menos. Pero si añades arándanos a tu postre, si añades a lo mejor en tu momento post-entrenamiento con tus tortitas de arroz, unos arándanos, vas a hacer que esta carga glucénica sea muchísimo menos baja. Obviamente no estoy diciendo que es la única manera de bajar el pico de glucosa después de una comida. La fibra, por ejemplo los brócolis, la verdura, los espáragos, es también capaz de ralentizar la absorción de glucosa. También las grasas son capaces de disminuir la absorción de glucosa a nivel del intestino. Pero te estoy hablando concretamente en este vídeo de los arándanos de otros frutos rojos, porque muchas veces pesan en dieta cetogénica, que si sigues mi canal, te gusta hacerla, o incluso dieta low carb, le gustan volver a reintroducir este tipo de frutas. Y es por ello que yo los suelo incluir en mis programas después de la cena, por la noche, porque este pequeño aporte de polifenoles, este pequeño aporte de taninos, va a ayudar a reducir el pico de glucosa posprandial. E incluso en keto optimizado, hay fases con más carbohidratos por la noche, donde incluyo patata, incluyo un poco de tortitas de arroz, un poco de boniato, y pongo de postre moras, fresas, frambuesas, sobre todo arándanos, porque ayudan a esta gestión de la glucosa posprandial. Obviamente tu glucosa posprandial depende de muchas cosas. Si has hecho ayuno durante el día, has dormido bien, has entrenado, el sol, etc. Pero si te gustan los frutos rojos y quieres minimizar este posible impacto sobre la glucosa que van a tener fuentes de carbohidratos que puedes tener en tu alimentación, pues podría venir bien meter estos frutos rojos en modo de postre para ayudar a la ralentización de estas moléculas de glucosa desde tu intestino hasta tu sangre. Y además, si vienes de hacer una dieta keto desde hace mucho tiempo o has tenido miedo de las frutas pensando que te van a hacer engordar, volver a usar estos frutos rojos, incluso congelados, los descongelas, se ha demostrado que los frutos rojos congelados conservan mejor los antioxidantes que los frescos, es debido a un proceso que se llama la lixiviación, que es también capaz de aumentar el contenido en antioxidante en estos frutos rojos por cristalizar el agua dentro de la fruta, pues si metemos estas frutas a modo de postre, vamos a ayudar a esta ralentización de la glucosa. Y es por ello que me gusta siempre, incluso en dieta cetogénica, meter 100, 150 gramos de estos frutos rojos junto a la cena o junto a la primera comida del día. No es obligatorio comer frutos rojos. No hay nada de obligación en comer, ni siquiera, ni un tipo de fruta. Pero si te apetece el dulce, si te apetece las frutas, no tengas miedo en ella. Estos arándanos son fantásticos y los puedes usar en este término, sobre todo en esta fase. Como le explico bien, que te he optimizado de reintroducción de carbohidratos, donde vuelves a meter más carbohidratos, la mezcla de estos arándanos con tubérculos, boñata o patata, te puedo ayudar a controlar mejor esta glucosa posprandial. Como siempre, puedes meter un like, comentar, compartir el vídeo. Te mando mucho amor y fisiología. Te dejaré en mi descripción los links de mi membresía, el programa que te he optimizado. Te espero en mi academia. Un abrazo intergaláctico. Te saluda tu farmacéutico, Phil Hugo. Muchas gracias por tu atención.